¿Este hombre que soy yo, el hombre, es la meta de la creación? Si contestas que no, ¿qué significa? Pues que por encima de ti la creación continuará. El hombre no es la meta de la creación, el hombre no es el terminal de la creación o de la evolución. Entonces quiere decir que por encima del hombre se puede sospechar más evolución, sí. Y yo contesto que sí, el hombre sí es el terminal de la evolución, sí que lo es. Contesto lo mismo, ¿por qué? Porque pregunto, ¿y qué hombre? ¿El paleolítico, yo o el que vendrá ante un millón de años? ¿Ves cómo sigue la evolución? De contestar que sí o que no le tiene importancia, es lo mismo. Este hombre puede ser, puede ser la meta de la creación, pero este hombre no, este sí, este no. Este no. El que estamos siendo no. Ahora, el hombre, la raza humana que es capaz de elaborar la creación de forma que haga de ella un paraíso que se llame el cielo y que haga del hombre una persona que se llame la divinidad, entonces sí. Entonces sí, si este hombre es capaz de hacerlo, ciertamente estamos en omega. Pero estaba diciendo que la pirámide en la cual aparecen después de las experiencias de la cosmosfera o de la cosmogénesis, igual, vamos por esferas, cosmosfera, biosfera, zoosfera y no esfera, el hombre aparece aquí, aparece sobre el nivel de la Tierra, es el primer puntito de pensamiento, la primera luz, porque estas cosas no tienen luz, van al tanteo, en la noche van tanteando millones de años, hasta que la densidad de tantos años al final nos ha llevado al hombre. Pero el hombre estaría más o menos a esta altura, entonces hay que pensar que por encima del hombre estas dos líneas tienden a juntarse y el punto está allá arriba. Y nos preguntamos, ¿este hombre se estirará hasta aquí? Puede ser. Entonces el hombre se puede llamar la meta de la creación, pero ciertamente no este hombre, es el estirón del hombre el que llega, cuidado. Este hombre la meta de la creación, no, pero este hombre estirado hasta omega, esto sí, puede ser. Este nivel del hombre se llama la noosfera, este nivel, que es el actual, el actual de hace dos millones de años, a menos que hayamos subido un peldañito por aquí, pero nos falta toda la punta, y este punto omega, que es el punto ideal, es el punto que Teilhard llamaba de la socialización, lo cual significa que estamos en un momento después que ha aparecido la inteligencia humana, en un momento de la creación en que la inteligencia humana puede primero descubrir el misterio, esto, la historia, la entraña de la creación, y en segundo lugar, puede interpretarla, las cosas quieren ser pensadas, puede descubrir la maravilla, el largo camino hacia la libertad, la libertad es la luz del día, ¿se acuerdan? Una de las lecciones decía, el largo camino hacia la libertad, fíjate, diez mil millones de años nos ha costado, diez mil, y todos estábamos, todos estábamos, diez mil millones de años nos ha costado llegar hasta aquí y decir, eso, ese aliento profundo, ese alentar, este acto de libertad, ahora ya sé por qué estoy aquí, ya sé por dónde ando, porque entro en la luz, nos ha costado diez mil millones de años, esto pensar, las cosas quieren ser pensadas, al final, así como mi pie, ¿se acuerdan del ejemplo?, mi pie es pensado en mí, si al pie le cortas un dedo y yo duermo, el pie no se entera, el pie solamente se entera si le haces daño a través del cerebro, pero el pie es pensado en el cerebro, yo no pienso todo, no, no, un ojo no piensa y una mano no piensa, yo soy pensado en el cerebro, y ahora, a más dimensión, toda la creación es pensada en el hombre, igual que el cuerpo del hombre es pensado en su cerebro. Una vez que el hombre es capaz de pensar la creación, es capaz también de interpretarla, y ahí estamos, esta es la tarea de las antropologías actuales, ¿cómo se interpreta la creación? Bueno, pues lo estamos haciendo estos días, lo seguiremos haciendo, pero ya hemos dicho un montón de cosas, en primer lugar sabemos que si hemos pasado por el mineral, yo estaba aquí, cualquier abuso que hagas del mineral repercute aquí, eso hace media hora que lo sabemos, no hace más, hasta ahora hemos manipulado y descacharado los minerales que hemos querido sin que nadie dé cuenta a nadie, si hubiésemos podido bombardear estrellas con cohetes a todos, no lo hubiésemos hecho, no alcanzaban los cohetes, pero ya nos hubiese gustado despachurar estrellas. Ah, no, este es el hombre, y esto es pensado en el hombre, estropear por tanto los minerales, es estropear al hombre, esto es cegar la hierba debajo de los pies de uno, ir por la tierra devastando bosques, ¿se acuerdan de la estadística del New York Times, de la edición dominical? La edición dominical sola del New York Times cuesta 47 hectáreas de bosque. Las células a que se come el diario, cada domingo, un diario, la edición dominical, cada domingo, el New York Times son 47 hectáreas de bosque del Brasil, el bosque es el pulmón del mundo, se terminó, si la vida va por dos sentidos, los animales, empecemos por los vegetales, ¿el vegetal qué es? Bueno, pues es aquella vida que vive de anílido carbónico y produce oxígeno. Y el animal es al revés, el que produce el anílido carbónico y se come el oxígeno, nos compensamos. Luego, la vida animal es imposible sin la vegetal. La vegetal sin el animal ha sido posible mucho tiempo. Por tanto, el hombre que es capaz de cargarse bosques enteros está cegando la hierba bajo sus pies. Ahora nos empezamos a enterar y la gente empieza a gritar ya, ¡parad un poco! Y tercer punto, ¿y los animales? ¿Cuántas especies están a punto de extinguirse? Los animales ya son los últimos compañeros de viaje, si ayer viajábamos con ellos y ahora los exterminamos. Esto se hace inhabitable. El hombre necesita un paraíso para vivir, donde las piedras, las plantas y los animales le hagan compañía y le recuerden de dónde viene y qué responsabilidades tiene. Segundo, que todo esto se muere de ganas de ser pensado y de ser conducido a la juntura, a soldarse allá arriba. ¿Y la juntura cuál es? Claro, si la altura del hombre actual es el pensamiento, está claro, como decía Teilhard, que este pensamiento bien interpretado nos conduce a ir juntando las dos líneas y cómo se juntan las dos líneas. Bueno, pues cuando se besan en el amor. Luego, la ley de alfa, la ley de toda la evolución es este punto de aquí arriba. Todo se mueve por ganas de juntarse. Luego, la ley que preside toda la creación y toda la evolución es el amor. Así como era la ley de la gravedad, por ejemplo, o leyes de impenetrabilidad o lo que sea, la ley de la creación en masa es esta, la de estas dos líneas. alfa empieza muriéndose de ganas, empieza en dispersión, muriéndose de ganas de la juntura o de la unión que se llama el amor. Eso el hombre no lo ha logrado. Hemos logrado el pensamiento pero no hemos logrado el amor. Lo acabo de decir. Somos capaces de devastar el mundo mineral, estamos devastando y acabándonos el mundo vegetal, estamos acabando el mundo animal y eso son ganas de juntarse. son ganas de matar, de dispersar. Por lo cual, el pensamiento, ven como es una etapa que no se ha logrado, el pensamiento que es dispersivo siempre, ha dispersado muchas cosas. Ahora nos damos cuenta que con el pensamiento no basta y nos empezamos a juntar. Y es cuando la humanidad, esto lo patrocinó, lo paticinó ya Telar de Chardin, que murió el 55, hace 30 años largos, que el hombre llegaría a un momento en que a fuerza de pensar y de apretar el pensamiento, llegaría a descubrir que el pensamiento no hay más todavía que un camino, ven como el hombre donde está en evolución también, un camino hacia una integración. ¿Qué es integración? De todas las cosas, no hay desperdicios. El hombre será hombre cuando haya integrado los minerales, no los hemos integrado, lo somos y lo hemos sido, pero no los tenemos integrados, somos capaces de prescindir de ellos. Cuando haya integrado los vegetales, cuando haya integrado los animales, cuando todo esto en las manos del hombre se vaya juntando, ven como estas lineadas se van juntando ya, cada vez más, incluso luego a nivel humano, el hombre ha sido disperso hasta hoy, hemos vivido en totem, en clan, en familias, en tribus, en pueblos, en naciones, las naciones son medievales ya, y ahora estamos en un, bueno pues, en la única casa que se llama el planeta, y todo sea un japonés y se constipa un madrileño, claro, sí, o hay una guerra en Israel y ya no es decir, bueno Israel queda muy lejos, un momento, los tiros alcanzan hasta aquí, ahora ya el mundo es un pañuelo, es una casa, somos hermanos, todavía no lo somos, pero por lo menos cohabitamos, esto quiere decir que nos sentimos solidarios, y por primera vez han empezado hace dos días los bancos del saber humano, el saber humano está unificado, está a disposición de todos, teóricamente todavía, la política se universaliza, el hombre va descubriendo que no puede a mansalva tener cohetes que nos puedan acabarse el universo o por lo menos la tierra, y poco a poco el pensamiento conduce a un descubrimiento que aquí o nos juntamos o perecemos, quizá en principio la idea de juntarse será una idea digamos puramente de supervivencia, aquí o nos juntamos o perecemos, pero esto puede ser un primer peldaño para llegar a decir no, no, es que nos da de perecemos o no, es que lo ideal es juntarse, porque las cosas cobren sentido en la juntura de todas las cosas, y entonces está claro que esta línea que decíamos, la creación que evoluciona y que pasa por el hombre es una creación totalmente integrada, el hombre será feliz cuando haya hecho del mundo un paraíso, la nostalgia del paraíso, no creó Dios al hombre en un paraíso, y cuando uno se muere no dicen ha ido al paraíso, es esto, pero no ha ido, no, el que cuando se muere ha de ir al paraíso lo ha perdido ya, no hay que ir, está, uno crea el paraíso, el paraíso no es objeto de un viaje, es una creación, la creación que pasa por mí hace que todo el mundo empujado por mí llegue a la unificación, y aquí seamos todos hermanos y compañeros y coetáneos a la vez y que todos vayamos al mismo fin y cuando se trata del hombre toda la humanidad con todo lo que sabe y puede a disposición de todos para que cada uno cada vez más logre más altura en esta juntura o hacia esta juntura que es el punto omega que ya decía Taylor que el punto omega como alfa es Dios evidentemente es la totalidad bueno con esta lección queridos amigos hemos querido saludar el nuevo año a los que acaban de llegar les quiero decir que hemos felicitado el año pero que esta felicitación yo creo que debería ser una responsabilidad de antropología humana es curioso que en un momento en que el mundo está tan mal y que las cosas van tan mal se ponga de moda rápidamente la antropología esta pregunta ¿quién es el hombre? ¿para qué estoy aquí? ¿y a dónde voy? bueno pues esto es lo que intentamos decir no con filosofía sino más bien ayudándonos de los datos que tenemos de la misma historia e incluso de la grande y larga historia de la creación que continuamente se expande la creación en evolución y una creación de tal categoría que no es que es la pista desde la cual se despega para una vida feliz sino que es el lugar donde el hombre crea la vida feliz y no es una pista desde la cual el hombre despega para llegar hacia el hombre sino que es el lugar donde el hombre o se logra o se malogra definitivamente y no es una pista y no es una pista